Los sabaquitos, los sabaquitos. Y si ponemos los mofletes, hinchados. Y cantamos. E, go. Pero también es pingüina, ¿no? ¿Cómo es? Una, dos, y tres. E, go. Lira, palira. ¡Ego lira, no, hombre! ¡Ego lira! Otra palabra nueva. El gorila. ¿Cómo es? El gorila camina para adelante. El gorila camina para atrás. El gorila camina para adelante. El gorila camina para atrás. ¡Ee, oe, 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 oe. Eso es. Ahora todo. Venga, vámonos. Todo. Ya sabemos cómo es, ¿no? No, venga. Una, dos, y tres. El gorila. El gorila camina para adelante. El gorila camina para atrás. El gorila camina para adelante. Arriba. ¡Arriba! ¡E, oe, oe, oe! ¡E, o, oe, oe, oe! ¡Arriba! ¡E, o, oe, oe! Eso es. ¡E, oe, 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 oe! Bueno, que habrá que tener una cervecita que ya está aquí, que ya está aquí. Ahora, ahora, ¿qué? Paco, ¿cómo es? Venga, venimos más cerquita. Más cerquita. Ahora para acá, esto para acá. Vamos a ver. Por ahora vamos a hacer todo el mundo. Vamos a ver cómo no es ese Paco. Primero. Hazme Paco ahí, ahí. Que te llega. Venimos más cerquita, hombre. Primero. Tenemos que ir presionando la pierna izquierda poco a poco. Vamos. Presionando la pierna. Poquito. Luego. Segundo paso. El culo fuera totalmente. Pero con el pantalón puesto. ¡Ojo, eh! Como el culo fuera. Cuando no diga. El cojo lo mismo tiene que andar para adelante y para atrás, ¿eh? Tienen marcha atrás. Cuando yo diga que el cojo anda para adelante. Todos andamos para adelante. El cojo para atrás. Lo tenemos. Venga. Todo el mundo el cojo para adelante. Pierna izquierda presionada. ¡Culo fuera! Para adelante. Vamos. Todos. Para atrás. Lo ponemos. Eso. Hay que ponerse mirando para allá, ¿eh? Para allá. Que leamos los culos de pepe. Eso. Así. ¿Cómo es, Paco? Bien. La izquierda. Presionada. Presionada. ¡Culo fuera! Y nos vamos. Una, dos y tres. El cojo. El cojo camina para adelante. Corrito camina para allá. Y el cojo camina para adelante. Corrito camina para arriba. ¡Esa parte! Y es oportunista. Bueno, ahora todos nos vamos agachando. Venga, por favor. Agachadito. Nos vamos agachando. Cada uno como pueda. Agachadito todo. Aquí no se nos ve nada, porque no vamos a mirar. Así que venga, todos agachaditos. Cada uno como buena. Vente, cuela. ¿Eh? El que tenga mini patas, pues se agacha del lado. Nunca para el lado que esté yo. Porque lo digo. ¿Eh? Ya venimos. Bueno, y ahora vamos a cantar. Pero agachado. Nadie ha dicho que la tortuga se levante. Usted ha dicho que la tortuga camina para adelante. Alguna tortuga para ir ahí abajo. Hombre, por Dios. No es la tortuga. Esa es la abeja mala. La abeja mala ya. La tortuga camina para adelante. ¡Al fuego, coño! La posición que ha cabreado. Paco Tejero. Bueno, estamos todos agachaditos. La tortuga es muy suave, muy suave. Ya poquito a poco nos iremos empalando, ¿vale? Así que comenzamos como es. Ahí va, venga. Una, dos y tres. ¡Espacito! La tortuga camina para adelante. La tortuga camina para atrás. ¡Espacito! La tortuga camina para adelante. Y aquí estoy tratado. ¡Jajaja! Ahora vamos a ir llegando un poquito Ahora vamos allá Ahora vamos allá Para atrás Más rápido Más rápido Ahora mirándose aquí, mirándose aquí Todo así Eso es Más rápido Esas piernas, arriba Esas rodillas, arriba Eso es Más rápido 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 Gracias por ver el video.